Bien, buenos días. Pues estamos en esta sesión donde vamos a hacer una introducción al tema que hemos propuesto, tema donde abordaremos un poco los conceptos de innovación a nivel tecnológico que se está produciendo en el ámbito de la arquitectura y también para aquellos que quieran investigar un poco más sobre estos conceptos pues creo que le daremos bastantes ideas inspiradoras. Bien, mi nombre es Isidro Navarro, soy profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona aquí en la UPC y estoy en el Departamento de Representación Arquitectónica y en este departamento pues hacemos todo lo que tiene la relación con la representación de los proyectos desde la representación humana, con técnicas de dibujo, técnicas de expresión gráfica y todo lo que tiene que ver con sistemas utilizando ordenadores, desde dibujos en sistemas CAD, también en sistemas BIM y otras tecnologías nuevas como la realidad virtual que es el tema que abordaremos y otros temas relacionados que también damos en diferentes años de la carrera y que tienen mucho que ver con los cambios, como comentaba antes, que se están produciendo en el ámbito de las tecnologías de la información. Bien, pues, vamos a empezar. El tema que estamos abordando en esta sesión tiene que ver con cómo entendemos las ciudades y cómo entendemos la arquitectura de las ciudades. Y en ese sentido, cómo nosotros, como arquitectos o futuros arquitectos, estamos planteando estos retos, cómo planeamos, cómo diseñamos y, sobre todo, cómo representamos la información que generamos con respecto a las grandes ciudades. Pensemos que estos espacios urbanos, la previsión es que en el año 2050, dos terceras partes de la población mundial vivirán en las megaciudades. En estas ciudades, como por ejemplo, Nueva York, tiene previsto una dimensión en habitantes de 10 millones. Tóquio, Shangai, todas estas megaciudades, nosotros cómo las vamos a poder representar, cómo vamos a poder planearlas, cómo se pueden diseñar, qué técnicas tenemos, con qué datos podemos hacer todo ese trabajo. Así que nosotros, como arquitectos, tenemos ese reto. El reto de cómo utilizar las nuevas tecnologías para hacer ese enfoque. Aquí he puesto algunas ideas que tienen que ver con la digitalización, que tienen que ver también con el diseño de las ciudades, de alguna forma directa o indirectamente, y también con la edificación, que forma parte como elemento de ese gran sistema que son las ciudades, como ese elemento individual que es el edificio. Así, todos estos conceptos vamos a ir viéndolos poquito a poco desde cómo obtenemos nosotros, de dónde obtenemos toda esa información hoy en día, que nos ha de servir como herramienta o palanca para empezar a plantear una estrategia de diseño, y luego veremos algunas herramientas que nos servirán para desarrollar ese diseño. También, por supuesto, como el tema hoy de la realidad virtual y estas tecnologías más visuales, haremos alguna práctica, haremos algún ejercicio y también veremos cómo, qué programas, por si alguien quiere empezar a investigar un poquito por su cuenta, qué programas puede utilizar para hacer esas pequeñas pruebas. Una de las cosas claves es, por nuestro lado, de dónde obtenemos esos datos y qué uso hacemos de esos datos y con qué finalidad. En el caso de las ciudades, me gustaría empezar hablando de nosotros como ciudadanos, qué información facilitamos. Por ejemplo, una información muy importante para el diseño de una ciudad es el uso que hacen los ciudadanos de la movilidad, del transporte. Cómo hoy en día el transporte genera flujos de movimiento de gente que determinan los espacios urbanos, los espacios públicos. No hace falta verlo en casos como este. Este es un trabajo de investigación donde se analizan las rutas que utilizan la gente con los vehículos públicos de tipo eléctrico compartidos. Es decir, si yo averiguo, si averiguamos cómo hace uso la gente de su movilidad, podremos definir determinadas estrategias. Aquí vemos un caso. Entonces, estos son pistas, pistas que hoy en día tenemos y que no teníamos hace tiempo, o parámetros, parámetros de diseño que nos han de servir para pensar o repensar las ciudades. El trabajo que ha hecho un compañero de nuestro departamento es cuáles son esos rastros que los ciudadanos dejan en la ciudad, esos rastros de carácter digital. Por ejemplo, el hecho de que haya una concentración de información en la nube y esa información esté geolocalizada en los espacios de la ciudad, determina cuáles son, en algunos casos, los puntos de interés para la gente, para el conjunto de la sociedad. Y esos puntos de interés nos han de servir también para diseñar ese espacio común. Hago esta introducción porque es importante entender que hoy en día el diseño de la ciudad no solamente es un diseño formal y estético, sino que también tiene que ver mucho con el comportamiento y el uso que hacemos de las ciudades. En este caso se analizaban muchos parámetros. Franceres, que estudió aquí, por ejemplo, las imágenes que la gente capturaba de edificios singulares o la densidad del tráfico o la tipología de determinados tipos de vías, etcétera, etcétera. Bueno, todo un conjunto de parámetros que al final pueden ser útiles para analizar o entender las características que diferencian una ciudad de otra, que las hacen singulares. En Barcelona, por ejemplo, se llevó a cabo y se sigue desarrollando un proceso participativo. Un proceso participativo en el que los ciudadanos deciden, opinan, cómo les gustaría que fueran sus espacios públicos. En este caso hay un proyecto que se está llevando a cabo en la ciudad de Barcelona, que es el desarrollo de los ejes verdes de la ciudad. Estos ejes verdes, que conectarán diferentes zonas de la ciudad y que están previstos, generen, creo que es un total de 12 o 16 plazas públicas en los espacios que ahora están ocupados por Reiput. En ese caso, el ensanche de Barcelona, que es el plan urbanístico que tiene la extensión de las dos zonas del ensanche, está previsto, como se ve en la imagen, que desarrolle hasta 21 plazas, plazas verdes, conectadas por ejes. Esto no es posible si no es tampoco con el consenso de los propios ciudadanos. Y a partir de ahí, nosotros incluso hemos participado en un proyecto en el que hemos visto y hemos preguntado a los ciudadanos cómo les gustaría que fueran esas ciudades, esos espacios públicos. Incluso con un proyecto de investigación de realidad virtual, donde jugaban a diseñar esos espacios. Otros datos que quizás sean menos, aparentemente menos interesantes, pero son igual de relevantes. Y es cuando nos desplazamos de un punto a otro, seguramente no nos desplazamos por la ruta más corta, sino por la ruta que nos resulta más agradable. A nivel, pues por ejemplo, porque pasa por zonas verdes o pasa por barrios donde no hay tanta densidad de tráfico. Y no solamente caminando, sino también cuando vamos en otro tipo de vehículos. Así que también estos son datos o indicadores que nos pueden ayudar a entender cuáles serían las morfologías o las tipologías de esos espacios que son deseables para la mayoría del común de las ciudadanas. Por otro lado, si hablamos en otro tipo de aspectos, como por ejemplo, cómo las ciudades responden al medio ambiente o cómo las ciudades toman del lugar algunos de los recursos naturales y de ello hacen un valor, como por ejemplo, el aspecto de la iluminación, la iluminación solar, la iluminación que provoca, según la morfología de la ciudad, un rendimiento mejor o peor del aprovechamiento energético en el sentido de que la captación fotovoltaica o la captación térmica a partir de la radiación solar puede ser mucho mejor o peor en función de la morfología o las alturas de los edificios o la orientación. Se están haciendo estudios en los que se están clasificando las ciudades en función de ese tipo de comportamiento. Hay ciudades que se comportan mejor, hay ciudades que se comportan peor. Estamos hablando a escala de ciudad. Y a escala más individual tenemos otro tipo de información y es la morfología de nuestros propios edificios que tienen la capacidad de comportarse de una mejor o peor manera frente a la captación de esta energía que nos viene del propio entorno, del propio ambiente. En este caso es un proyecto de Google donde, si entrásemos en el enlace, por si podemos entrar un momento, están desarrollando un proyecto en el que podemos acercarnos a través de una página web en tiempo real y con imágenes satélite nos están informando de cuáles son las zonas de nuestro edificio que son más susceptibles de colocar sistemas de captación solar térmico o fotovoltaico. y lo hacen con un mapa de color obtenido a través de imágenes satélite. Toda esta información la podemos visualizar a través del ordenador, por supuesto, pero también, como veremos después, veremos cómo el tema de la iluminación se puede analizar desde el punto de vista inmersivo, con las gafas. Ya no sólo de una ciudad, sino más bien de los espacios de los propios edificios. Tanto es así que esa información que es posible, que se puede generar a través de los edificios y de las ciudades, la estamos convirtiendo en modelos, en réplicas, como en este caso la ciudad de Shangai, se ha dibujado por completo la ciudad para extraer de este modelo digital datos que provienen del propio espacio físico de los edificios. Podemos acercarnos a cualquier modelo de nuestra réplica digital, que lo llamamos el término, que es el gemelo digital. Y a este gemelo digital le podemos preguntar información que proviene no sólo de los edificios, de su comportamiento térmico, energético, sino también de los espacios públicos, de la densidad de tráfico, de las zonas que pueden estar más o menos congestionadas en horas determinadas del día, etc. Con lo cual, esa información que se está produciendo de forma bidireccional nos ha de servir para luego gestionar estas ciudades. Podemos establecer un sistema de control del tráfico en tiempo real a partir de estos datos, o modificar el comportamiento o la respuesta de un edificio con un sistema de control remoto. Bien, este tipo de información que podemos imaginar, ya nos podemos imaginar la cantidad de información que supone todo esto, pues es un proceso que se está llevando a cabo gracias a la tecnología que tenemos. Y es lo que denominamos con este concepto, ¿no? Los digital tools. Vale, y a partir de aquí empezamos ya a una escala más de edificio, y aparecen tecnologías como la que tenemos aquí, la del diseño generativo, que nos ha de permitir también, como se puede ver en las imágenes, a diseñar a partir de parámetros. Hasta ahora, y sigue siendo completamente válido, tenemos una estrategia de diseño basada en aspectos estéticos, aspectos de programas funcionales que debe cumplir el edificio, de requerimientos energéticos o requerimientos basados en normativas. Pero todo esto, si podemos hacer una simulación y de esa simulación aparecen este tipo de programas que nos dan múltiples opciones frente al planteamiento inicial, también nos ayudarán a tomar determinadas decisiones o establecer determinadas estrategias. Hemos de ver en la tecnología, por lo tanto, una oportunidad. Hemos de ver en este tipo de programas o de tecnologías la oportunidad de trabajar con cantidades enormes de información de forma ágil. Así, aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Para realizar cualquier proyecto de planificación basada en parámetros, tenemos aquí todas las herramientas que nos ofrecen estos programas. Tanto es así que se puede definir una estrategia inicial a partir de estos estudios del lugar, a partir de estos estudios volumétricos, energéticos, etc., y llevar a cabo después un proceso más detallado, llevar luego este modelo a programas más de diseño del detalle, del movimiento constructivo y proseguir desde ese punto. Incluso podemos llevarlos a modelos inmersivos, como es la realidad virtual, incluso también a modelos con realidad aumentada en el lugar. Podemos trasladarlos y ver cómo quedarían en el lugar. Esto vamos a ver algún ejemplo después. Bien. Aquí tenéis en pantalla, por ejemplo, el resultado. Y trasladado a un programa que utilizamos en la universidad con los estudiantes para desarrollar los proyectos constructivos y de detalle. Estudios de iluminación, simulación, etc. Bueno, por lo tanto, es necesario hacer un primer planteamiento si queremos empezar a hablar de posibilidades de diseño, posibilidades de nuestros proyectos dentro de los espacios urbanos, y que además estos planteamientos se puedan estudiar desde el punto de vista de la simulación, de su comportamiento controlado, con datos extraídos de estas simulaciones, no solamente de forma hipotética, sino que lo que necesitamos al final es una comprobación empírica de esos datos. Necesitamos que nos diga el edificio si recibe la radiación, si el cálculo de las superficies, si el programa, si la estética del edificio, etc. Todos estos datos nos tienen que servir para seguir adelante, seguir en el siguiente paso, que es la definición constructiva. Y para ello, pues bueno, hoy en día, en las oficinas técnicas, en los despachos de arquitectura y ingeniería, se está produciendo un cambio. Se está produciendo un cambio que es el desarrollo de los proyectos con este tipo de programas. Y en concreto, pues hay una palabra que lo define a todo, y es esta que aparece aquí en el margen, que es el Building Information Modeling. Estas técnicas, básicamente es esto, ¿no? Es diseñar, dibujar, modelar, con información. Con información constructiva. Esto es lo que viene del tipo. Y si somos capaces de decir cómo será el edificio, cómo se comportará, etc., pues podremos incluso hacer luego todo el resto de cálculos, etc., cálculo de las estructuras, cálculo de las instalaciones, imágenes fotorrealísticas para ver cómo quedará, etc., etc. Pues esto es un poquito lo que el BIM nos aporta, ¿no? Y además, no solamente en la fase de diseño, sino que también cuando estamos dibujando el edificio, nos da toda la información que queramos. Pero otra cosa importante es la parte de construcción, ¿no? ¿Cómo se construye el edificio? Pues utilizaremos también el mismo modelo. Y con sistemas de realidad aumentada y virtual podremos también ver o comprobar cosas, que a lo mejor con un dibujo no podemos llegar a entender, o en el proceso de construcción del edificio nos ha de facilitar más información de la que aparentemente estamos detectando, ¿no? Que está escondida. Bueno, veremos también alguna cosita de este tipo. Por ejemplo, aquí vemos un caso en el que antes de empezar a construir el edificio lo que hacemos es una simulación como si se estuviera construyendo. No solamente del edificio, sino también podemos observar que hay unos... hay un abastecimiento de material con camiones que provocan también una... influyen en el espacio público, estos espacios, y tenemos que calcular y prever si todo esto es posible en el tiempo. En sitios donde hay un espacio suficiente no hay problema. Se da el caso, por ejemplo, de que en Londres se diseñó un edificio, un rascacilos, y fueron necesarias, creo que fueron hasta 42 simulaciones como la que estamos viendo ahora, para llegar a encontrar la forma más óptima de construir aquel edificio. Así, los constructores, los arquitectos, los ingenieros, comenzaron a construir a partir de esa simulación. Y en cualquier momento de la obra, en cualquier minuto, en cualquier hora del día, sabían exactamente qué es lo que se debía estar realizando porque ya sabían en la planificación, minuto a minuto, qué es lo que debía suceder cuando se construía el edificio. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una simulación, pero esto ya se está llevando a la práctica. Estas simulaciones se pueden hacer, como vemos ahora en el ordenador, o también, como decía antes, a través de análisis con realidad virtual. que a veces nos imaginamos, bueno, que todo esto solamente pertenece al sector de la industria, pero esto también pertenece a la arquitectura. Normalmente, del sector industrial aparecen innovaciones en el sector constructivo, y esto es un caso en el tema de las simulaciones. Bueno, y ahora viene la pregunta, ¿y qué necesito para hacer todo esto? Bueno, pues necesitamos un montón de programas. No hay un programa que lo resuelve todo, ojalá, pero es verdad que cada programa tiene, cada herramienta tiene su finalidad y está pensada para hacer esto. Así que, bueno, los futuros estudiantes de arquitectura que quieran hacer la carrera ya deben entender que no solo han de dominar las herramientas tradicionales del trazado, que son las herramientas con las que empezamos un proyecto, trazado de la idea en papel, con sistemas tradicionales, sino que luego, evidentemente, pues tendremos que llevarlo todo esto a un proceso digital. Y habrá que empezar a comprender que necesitamos dominar muchos de estos programas. Yo entiendo que los futuros estudiantes ya son personas que tienen facilidad para el uso de herramientas digitales, de programas, videojuegos, por supuesto, y no les haya resultado difícil. Es más difícil entender, por ejemplo, el concepto más arquitectónico. Pero es importante que ya la facilidad de uso que podáis tener sobre las herramientas digitales es lo que os ha de ayudar a desarrollaros dentro de todo este ecosistema de programas, que a muchos de ellos los explicamos también en la universidad. Bueno, como decía antes, después de ya desarrollar el proyecto, necesitamos que eso se lleve a cabo. También, pues, los estudiantes que quieren hacer ingeniería de edificación necesitan también, igual que los arquitectos, un control de lo que se está desarrollando a nivel de obra. Y para ello, pues, necesitamos la tecnología. En ese caso, podemos ver cosas tan impresionantes como esta. Poder ver el modelo digital con realidad aumentada en el mismo lugar, incluso utilizando técnicas o métodos donde podemos añadir información o rescatar información del modelo que ya habíamos dibujado previamente y poderlo usar cuando quisiéramos, no siempre, sino en el momento que quisiéramos. Así podemos con los técnicos hacer comprobaciones en la obra, podemos ver instalaciones que han de estar en determinadas posiciones y ver si son posibles o no, o hay que tomar decisiones en la obra, que esto siempre sucede. Podemos decidir, pues, cuáles son los espacios, los lugares y viéndolo de forma combinada con el mundo real. Esto es lo que llamamos realidad aumentada o, si podemos intervenir en los elementos físicos, lo llamamos realidad mixta, donde hacemos un intercambio de información interactivamente con los elementos reales. Esto ya empieza a ser real. Esto funciona, de hecho. Estas gafas que vemos aquí son de Microsoft y las están produciendo ya de forma masiva. Bueno, nosotros aquí en la universidad, pues, hemos hecho algunas pruebas. Hemos hecho ya pequeños experimentos en esta dirección y hemos utilizado, por ejemplo, la realidad virtual para explicar a los estudiantes cómo se hacen determinados procesos de obra. Tenemos al profesor Albert Sánchez, que lo está realizando en la Escuela de Ingeniería de Edificación con los estudiantes, enseñándoles con realidad aumentada cómo se desarrollan determinados procesos de obra paso a paso. Por lo tanto, la realidad aumentada como herramienta de entrenamiento para llevar a cabo procesos que son de algún tipo más fáciles o más complejos, pero que ayudan a su mejor comprensión. Y lo que estamos viendo en la pantalla es otro caso donde aplicamos la realidad virtual en una obra real. Y era necesaria, incluso en realidad aumentada, era necesaria para explicar a los operarios y a los jefes de obra cuáles eran los siguientes pasos. Los siguientes pasos en la ejecución de la obra. A ver, resultaba que se debía hacer una estructura con unas jacenas de hormigón en una posición un poco compleja y no había posibilidad de explicarlo de otra manera. Ni con dibujos en 3D, ni con planos, ni con croquis, no conseguíamos explicarlo. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, pues lo vamos a hacer en tres dimensiones y que lo vean como si estuviera construido allí mismo. Entonces, esto fue la manera en cómo conseguimos hacer entender ese proceso de obra concreto. Bueno, pues es otra forma de aplicar la realidad virtual. Y la digitalización, pues bueno, evidentemente a veces son edificios fáciles de dibujar y en otras ocasiones, como vemos aquí en este caso, nuestro compañero, el profesor Pau, pues está trabajando en la digitalización con técnicas de escaneado y fotogrametría. También tenemos otro profesor, el profesor Landry, que también está trabajando en estas técnicas para reproducir edificios de complejidad geométrica, que suelen ser edificios de patrimonio, edificios históricos, que necesitamos copiar literalmente. Necesitamos escanear y repasar esa información para obtener modelos digitales que nos han de servir para, por ejemplo, en este caso, la reforma de este edificio de patrimonio que se llevó a cabo en el hospital de San Pau en Barcelona. Hablando con el arquitecto que hizo la restauración de este módulo, el módulo principal, pues confesaba que si no hubiéramos hecho, si no se hubiera hecho este proceso de digitalización, difícilmente se hubiera podido restaurar este edificio. Era prácticamente imposible intervenir en aquellas zonas que el edificio tenía alguna afectación, que estaba deteriorado y necesitaban las dimensiones exactas de cuáles habían sido esos procesos de deterioro del edificio. Entonces, en ese sentido, sí que fue muy útil hacer ese proceso de escanear. Bueno, por lo tanto, ahora pasaremos a otra fase de la presentación. Esta primera parte de la presentación nos ha servido para ver que el perfil de los profesionales que en un futuro próximo necesitaremos en el contexto de la construcción y de la edificación o incluso del diseño urbano, nos arroja diferentes posibilidades que hasta ahora no existían. y así esta primera parte quiere ser un poco esto, una especie de visión de lo que puede pasar y que algunas de estas cosas ya están pasando. Que los arquitectos no solamente vamos a poder diseñar edificios o hacer otro tipo de especialidades, sino que ya debido al contexto y a la evolución de la tecnología se abren nuevas posibilidades. Por ejemplo, aquí he puesto unas cuantas, pero imaginemos, ¿no?, de que podemos encontrarnos en la necesidad de hacer simulaciones, de crear digital twins, también los virtuales de nuestros edificios, de nuestras ciudades. Simplemente ser expertos en diseñar procesos participativos para el diseño de los espacios públicos, bueno, se nos pueden ocurrir infinidad de cosas que nos ofrecen, pues, hoy en día la tecnología o simplemente, pues, la forma en cómo vivimos las ciudades y cómo experimentamos los edificios, que ha cambiado bastante. Y todo, pues, bueno, a veces ha sido bastante culpa de nuestros amigos los móviles en algunas ocasiones y en la forma como nos relacionamos socialmente hoy en día, ¿no? Esto es importante de entender. Y luego, pues, en toda la parte relacionada con nuestro desarrollo profesional en la construcción, pues, está claro que hay nuevas herramientas que podemos utilizar desde el despacho y también en la propia obra que se ayudan de la tecnología. Esto sí, esto hay que decirlo. Hay nuevas herramientas y tenemos que conocerlas. Bueno, alguien puede decir, bueno, ¿tengo que aprender todo esto para ser arquitecto? No, no, no. Esto solamente es una idea de las cosas que están pasando y las que pueden llegar a pasar. Nosotros como arquitectos o como ingenieros de edificación nos desarrollaremos en el ámbito que escojamos. No debemos saber de todo, pero no podemos dar la espalda a estas cosas. Tenemos que saber que van apareciendo nuevas tecnologías y que estas tecnologías las podemos utilizar en nuestra profesión. Bueno, pasamos ahora a otro apartado, esta presentación. No sé si de esta parte, si quieren comentar algo, tienen el micrófono abierto y podemos hacer un pequeño debate. Quien quiera preguntar alguna cosa o comentar alguna opinión que le haya sugerido esta primera parte de la presentación. No sé, Alberto, Carmen, Marcelo, Sara, si queréis hacer algún comentario. La verdad es que es un poco, es una situación un poco, bueno, nuevas oportunidades e interesantísimo. No, simplemente muy interesante. El tema es que toda esta tecnología está todavía, bueno, es incipiente. Hay muchas experiencias. Una cosa son los vídeos comerciales y otra cosa es la realidad. Pero bueno, en eso estamos. No quiero decir que cualquiera que le interese esta tecnología y este tipo de herramientas, pues bueno, tiene mucho campo por descubrir y por hacer, ¿no? Exacto. Sí, sí, es cierto. La tecnología avanza a una velocidad muy rápida. Y bueno, tenemos que saber aprovecharlo también. No obstante, no abandonamos los métodos tradicionales. Es decir, el trazado a mano también se está digitalizando. Tenemos la posibilidad de dibujar y trazar en formatos digitales sin perder la expresión del trazado. Esto también es otra opción. Muy bien. Bueno, si alguien más quiere comentar, seguimos avanzando. Muy bien. Bueno, pues en esta segunda parte me gustaría explicar un poco más, bueno, de todas estas ideas, estas cosas que hemos estado repasando y muchas más que me dejo porque no acabaríamos. En realidad hay muchas más tecnologías, hay muchos más recursos, pero podríamos estar hablando de inteligencia artificial, hay cosas así mucho más fantásticas que parecen de ciencia ficción, pero bueno, que ya están, que existen y que están ahí. Y que se utilizan en la arquitectura también. Pero bueno, ahora quería pasar a una segunda parte de esta presentación hablando más de todos los aspectos más de herramientas. Herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo este tipo de cosas. Aunque la sesión hablaba de realidad virtual, pero insisto, acabaremos con la, seguiremos con la realidad virtual como un eje. Nosotros aquí en la universidad, por ejemplo, utilizamos estas tecnologías. Realidad virtual aumentada. Utilizamos la renderización en tiempo real. También utilizamos software que denominamos motor de videojuegos. Utilizamos, que se utilizan para hacer videojuegos. Pero que también tienen, y ya han desarrollado estas empresas, se han dado cuenta de que los arquitectos y la industria, los ingenieros, cada vez más están utilizando esos recursos. Y vamos a ver un poquito cómo se está haciendo. Otra cosa que a veces nos parece extraño es que cuando trabajamos en realidad virtual, todo el mundo piensa, bueno, ya se han puesto las gafas, ya esta persona ya no está aquí con nosotros, ya está en su mundo virtual. Bueno, pues esto ha dejado de ser así. En realidad la visualización con esas técnicas tiene que ser colaborativa. Y esto es otro tema que vamos a ver también en un rato. Es decir, la experiencia de la digitalización tiene que ser compartida. No solamente es una experiencia individual, pero tenemos que poder hacerlo en grupo. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Podríamos poner muchos más, pero aquí hay algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Por ejemplo, para ubicar elementos en espacios públicos con realidad aumentada. Aquí vemos abajo un móvil donde se muestra una figura, una escultura, en el centro de este espacio, de esta plaza, que lo podemos visualizar gracias al marcador que aparece en la pantalla del móvil. Por lo tanto, es una experiencia re-aumentada. Y en ocasiones, o esa realidad, en lugar de utilizar el móvil, utilizamos un visor, unas gafas, que se ven las otras imágenes. Y esa experiencia se produce de una forma mucho más inmersiva, porque vemos el objeto tridimensional ahí combinado con el mundo real desde el punto de vista del observador, no desde una pantalla. Y otro trabajo que también se ha desarrollado es lo que vemos en el otro lado, que he comentado antes, fue un proyecto que hicimos con estudiantes, donde se modelaba una ciudad, unos espacios públicos de la ciudad, perdón, y los jugadores, que eran los ciudadanos, ubicaban mobiliario urbano y objetos dentro de ese espacio público, podían cambiar el horario de la luz, del día, de la noche, utilizar iluminación artificial, iluminación natural, y a partir de esos datos que se iban recogiendo de las personas jugando, podríamos detectar cómo iban a ser o cómo podrían ser esos espacios públicos. Y todo esto se hizo con realidad electoral. Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Como comentaba antes, si podéis escanear el código que hay en el centro de la pantalla anterior, ahora lo vuelvo a mostrar, y el dispositivo nos enseñaría el modelo que podemos inspeccionar dentro del edificio, por fuera. Sí, sí, se ve. Vale. Esto sería escaneando el código que hay aquí en el centro. Bueno, pues en la aplicación tenemos aquí un menú. Si lo pulsamos aquí en las tres rayitas, podemos explorar diferentes modelos. Tenemos aquí todo un conjunto de modelos. Para explorar, podemos utilizar cualquiera de estos. O buscar el que hemos visto antes, ¿no? En este caso, como he accedido con mi usuario, puedo ver los modelos que tengo aquí. Puedo subir los modelos a la plataforma web. Y desde aquí puedo ver este modelo que he subido anteriormente, que es el que habíamos visto en la página web. Lo activamos. Va, no se ve. Se ve aquí, es el mismo modelo de antes. Pero la ventaja de utilizar la aplicación con respecto al enlace que hemos visto antes es que aquí en la parte superior, a ver si se ve, aquí arriba salen dos pequeños iconos. Uno nos permitiría ver la aplicación en realidad virtual, que es este de la máscara. Y el otro, que aparece aquí con un cuadradito, nos va a permitir ver el modelo delante nuestro cuando enfoquemos hacia una superficie plana. Si marco aquí, me dice que gire el móvil para enfocar una superficie plana. Cuando detecta una superficie plana, podemos observar cómo aparecen unos puntos y pulsando en la pantalla aparece el modelo aquí junto a mí en la mesa. El modelo está justo aquí, encima de la mesa. Y podemos inspeccionarlo. Voy a quitar el enfoque, porque si no se pierde. Vale, ya está. Bien. Desde aquí veo la maqueta del edificio encima de la mesa. Y puedo acercarme para inspeccionarla o hacerla más grande hasta que incluso pueda meterme dentro del edificio. Bien. Aquí se puede observar. Puedo ver cómo queda desde dentro. O simplemente visualizar una maqueta. ¿Vale? Y ya está. Bueno, pues esto ha sido una pequeña práctica que podemos utilizar para visualizar con estas tecnologías modelos arquitectónicos. No solamente de edificios, sino también de ciudades. Podríamos ver en el catálogo de objetos que hay en la propia aplicación si también hay modelos arquitectónicos. Y también podríamos hacer lo mismo. Bueno, el siguiente paso sería entender un poco más estos conceptos y qué herramientas necesitamos para hacerlo. La diferencia como concepto entre la realidad virtual y la aumentada básicamente es esto. Que en la realidad virtual necesitamos un visor. Aquí he traído uno. Un visor de este tipo donde al colocarlo solamente veo un contenido digital. Solamente se visualiza contenido digital. Y tenemos una visión inmersiva del proyecto. La realidad aumentada, como acabamos de ver, es una aplicación, una tecnología que nos permite combinar un contenido digital con un contenido real. Y sucede en el mismo momento. Podemos acordarnos de esta aplicación que tuvo tanto éxito, que es el Pokémon GO. Esto es realidad aumentada porque sucede en el momento y sucede también de forma geolocalizada. Así, modelos como el que hemos visto, un modelo de un edificio, podríamos geolocalizarlo en el lugar. Y cuando estemos en aquel lugar, poder observar a través de la pantalla del móvil el edificio o el elemento que sea. Pero en este caso, para la edificación, podemos ubicar los edificios en un lugar específico. La realidad mixta, como he hablado antes, es a esa tecnología que me permito combinar lo digital con lo real, pero que son interactivos entre ellos. Como la visita de obra que hemos visto antes. Bueno, y si lo queremos hacer todo esto, tenemos la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué necesito para hacer todo esto? Pues, evidentemente, una herramienta que ya tenemos todos, un ordenador o un ordenador portátil, que nos permita que sea lo suficientemente potente para hacer este tipo de cosas. Realmente, los ordenadores que podamos adquirir a día de hoy son ordenadores ya capaces, la gran mayoría, de hacer este tipo de cosas. Gafas. Si queremos hacer realidad virtual, como es el tema de hoy, hay de tres tipos. Estas gafas que denominamos gafas sin tecnología, porque la tecnología es la del propio móvil. Es el móvil al que colocamos dentro de la gafa. Aquí tenéis varios ejemplos. La más conocida, quizás, es la de cartón, la gafa de Google, pero hay muchos más modelos. En algunos casos, hay modelos que solo funcionan con determinados móviles, por el tipo de formato y debido a, bueno, pues que el fabricante utilizó aquel modelo para hacer ese tipo de gafa. Es mucho más restrictivo, pero hay otras mucho más básicas, como la de la esquina, que es una gafa de bolsillo que se pliega y podemos llevarla a cualquier lugar. Luego están los visores que necesitan estar conectados a un ordenador. Estos visores consisten básicamente en una pantalla con unas lentes y toda la potencia la adquieren del propio ordenador. Es decir, no llevan la tecnología como en el caso del móvil. Simplemente es una pantalla conectada al ordenador. Hace de extensión. El otro tipo de gafas es la que denominamos las gafas todo en uno. Son unas gafas autónomas como estas de aquí. No sé si lo ven en la miniatura. Son estas gafas que, bueno, aunque yo les he puesto un cable para compartir lo que vamos a ver, en realidad llevan toda la tecnología dentro. Llevan la pantalla y llevan un sistema parecido al de un móvil, pero bueno, con la gafa no se puede llevar por teléfono y cosas de este tipo que solo son exclusivas de los teléfonos. Pero el resto de cosas sí que lo pueden hacer. Es un pequeño ordenador. A menudo lo que nos interesa también es grabar el mundo real con una imagen esférica, una imagen 360. Y para eso necesitamos unas cámaras. Hay cámaras en el mercado que podemos comprar en una tienda de electrónica o cualquier tienda donde veamos aparatos electrónicos y están a la venta. Estos son los dispositivos, unas cámaras 360. Para eso vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué podemos ver con este tipo de cámaras? Pues vamos a hacer otra prueba. Si abrimos... Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Dejo de compartir. Y volvemos aquí. Bueno, pues vamos a hacer otra prueba. Me gustaría que abrieran la aplicación YouTube en su móvil. Que abran la aplicación YouTube. Vamos a probar. Y en el apartado de búsqueda, aquí arriba, pongan 360. Y aparecerán vídeos como estos que podrían ser vídeos de grabaciones de edificios. Podríamos poner 360 arquitectura. Y podemos ver ejemplos de edificios que han sido grabados en 360. ¿Verdad? Pero bueno, algunos de estos vídeos no son. Solamente pongan 360. Y vamos a ver... 360. Y veamos, por ejemplo, alguno que aparezca... Si no lo encuentran, cualquier vídeo de 360 es vale. ¿Verdad? Voy a poner uno de estos de aquí. Vale. ¿Verdad? ¿Verdad? Es un tipo de cámara que capta todo el entorno. Entonces, podemos observar el vídeo. Sí, aquí. Es un vídeo que podemos cambiar la orientación con el dedo. Aquí en este caso es un... Es una visita a un parque natural. Y podemos ver lo que está sucediendo. La ventaja es que si lo queremos ver en realidad virtual, lo que tenemos que hacer es marcar la pantalla y en este icono donde está la... Esta especie de máscara. Si pulsamos... La pantalla se divide... Eso es lo cierto. Se divide en dos. Y esto nos va a permitir, con un visor, como el que hemos visto antes, que tiene dos lentes, verlo de forma más inmersiva. Lo vamos a poder ver de una forma más inmersiva. Un segundito, que por aquí creo que tengo alguno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un visor. Lo único que hay que hacer es colocarlo aquí. Y ya podríamos ver el vídeo en 360 acercándolo así. Y la otra opción sería utilizando un visor de cartón. Aquí tenemos uno, que también tiene dos lentes, donde tenemos que colocar el móvil en este espacio. Colocaríamos el móvil con la pantalla dividida en dos. Lo pondríamos aquí. Cerramos. Y ya podemos observar el vídeo de esta manera. Hay algunas de estas cámaras, hay algunas de estas cámaras, que incluso retransmiten en directo. Que retransmiten lo que denominamos el streaming. Esto nos podría servir para hacer, precisamente lo que comentábamos antes, una visita a un edificio de forma virtual. Y que lo estuviéramos compartiendo con otras personas. Esto sería otra manera. Incluso una visita constructiva, donde se está haciendo el proceso de construcción. Y podríamos ver qué está pasando en la obra. Buscando directamente como si estuviéramos allí. Bien, pues otro tipo de herramientas, estas quizás un poco ya más avanzadas. Es, en lugar de utilizar nuestro teléfono móvil, utilizar gafas de realidad aumentada. Bueno, hemos visto antes un ejemplo de aquel operario que estaba en la obra, inspeccionando las instalaciones. Y estaban utilizando estas gafas que hay aquí en el centro. Microsoft, HoloLens, que son gafas que prácticamente es un ordenador. Es un ordenador en esta diadema. Ahí lleva toda la tecnología. Bueno, más cosas. Bueno, pues tenemos también nuestros móviles. Con nuestros móviles también podemos hacer cosas. Acabamos de verlo. Acabamos de ver un vídeo 360 que podríamos haber grabado nosotros mismos. Sabemos que ese vídeo, si lo subimos a YouTube, nos permite activar la opción de realidad virtual con la máscara. Y, usando un visor de bolsillo, un visor de cartón, podríamos ser capaces de enseñar un edificio que hemos visitado o algo que es de nuestro interés a otra persona utilizando una visión inmersiva. Esto es tal cual. Es así de sencillo. Los móviles todavía no tienen cámaras 360, pero bueno, es verdad que ya tienen cámaras delante y tienen cámaras detrás. Entonces, no tardará mucho en aparecer esta opción. De todos modos, los móviles que hay ahora, que están saliendo de última generación, nos muestran posibilidades enormes. En este caso, pues ya hay móviles que ya llevan escáner. Pero aunque no lleven escáner, los teléfonos que tenemos todos se pueden utilizar de escáner, aunque no lo lleven. Vamos a hacer una prueba. La aplicación que les muestro, vamos a hacer una práctica que es súper interesante, verlo cómo funciona en la práctica. En este caso tenemos dos opciones. Si tienen un Android, pueden utilizar la aplicación Clown 3D. Hay muchas más aplicaciones. Esta es una. Para utilizar Clown necesitamos incluso imprimir un papel, colocar el objeto encima del papel y la aplicación va a escanear el objeto de forma directa. Voy a enseñarles un vídeo de cómo funciona. Esta aplicación nos pide que imprimamos esta plantilla que es accesible y también utiliza, aquí tenemos la plantilla para descargar. Sirve para Android y Apple y iPhone y lo único que hay que hacer es lo siguiente. Colocar el objeto que queremos escanear encima de la plantilla y siguiendo los pasos, como vemos aquí en esta demostración, aparece una cúpula que nos va a ayudar o nos va a indicar todas las zonas del escáner que hemos hecho que están correctas. Cuando se completa, siguiendo esas indicaciones, ya podemos terminar el escaneado. Incluso hay unas pocas herramientas para hacer alguna corrección sobre el objeto y al final lo podemos exportar. Y aquí tenemos el modelo en Sketchfab. Si queremos un modelo más grande, hay que imprimir el marcador más grande. Y así podemos hacer una réplica de nuestro modelo 3D. Lo que queramos. Y luego, pues, la forma en cómo lo vamos a enseñar. Si queremos utilizar la realidad aumentada, ya hemos visto que se puede hacer. Si queremos utilizar la realidad virtual, podemos incluso hacer una instalación con un croma, como el que tengo aquí detrás. Y hacer que las personas que están observando desde el exterior la realidad virtual puedan ver a la otra persona que está con el visor dentro de ese mundo virtual. Para eso necesitamos una instalación como la que tenemos aquí. Una buena iluminación, una webcam y un ordenador que haga esa combinación de esas dos informaciones. De la cámara y del software. Bueno, aparte también tenemos programas para dibujar con realidad virtual. Desde programas para un diseño más de estilo industrial, a partir de trazados y todo esto con las gafas. O programas como Sketchup. Sketchup es un programa de modelado 3D que utilizamos en la universidad también. Y creo que también se utiliza en bachillerato, en muchas escuelas, para dibujar en tres dimensiones. Es gratuito, es de Google. Y además se le pueden instalar pequeñas extensiones. Y con esas extensiones hay una en concreto que te permite ver el modelo que estás haciendo en realidad virtual. Para poderlo inspeccionar, para hacer diseños, etcétera, etcétera. Ahora vamos a intentar hacer una prueba también. A ver cómo funciona. Y luego veremos que hay otros programas como Enscape para ver esos mismos modelos en realidad virtual, pero con una visualización mucho más fotorrealística. Vamos a hacer una prueba con Sketchup. A ver si nos funciona bien ahí. Aquí tenemos un modelo. Un modelo 3D. Aquí tenemos este ejemplo. Sí. Tenemos aquí varias perspectivas. Perfecto. Bueno, es un modelo que podemos, insisto, tener un software muy sencillito, que si quieren probar podemos ir directamente a la página web de Google Sketchup. Y desde aquí se pueden descargar una versión de prueba de este programa. Bueno, de todos modos, una vez lo hemos descargado, hemos abierto un modelo. ¿Cómo lo podemos visualizar en realidad virtual? Pues tenemos que instalar aquí unas extensiones. Aquí hemos instalado dos. Esta de aquí y esta de aquí. Una es la primera que hemos comentado, la de Sketchup. de Sketchup y la otra es en Sketchup. Vamos a ver la primera. Activo las gafas. Se me ha ido a la otra pantalla. Aquí. Bueno, ahora vamos a ver si todo funciona correctamente. Me pongo las gafas. A ver si lo están viendo igual que yo. Tarda un poquito en cargar. Supongo que ven que tengo la gafa puesta. Vale. Lo que vais a ver aquí en la pantalla es lo que yo estoy viendo en las gafas. Y si además cojo los controladores, puedo ver que tengo los dos controladores en las manos. Y aquí me salen un montón de opciones. Así. Si junto a los mandos, apretando el gatillo, puedo ver el modelo en fronte. Y puedo girarlo según como mueva las manos. Y tengo una visión aérea del modelo. Si voy ampliando, me acerco cada vez más al modelo hasta estar en una posición como si estuviera en el mismo número. Bueno, esto me permite dos cosas. Me permite dos cosas. Por ejemplo, si estoy a una escala como la que veo ahora, que es el modelo completo, y utilizando las herramientas, podría dibujar un edificio nuevo con un rectángulo. Por ejemplo, aquí. Lo que está en el medidor también. Y. Dar la altura. No se me deja. Ahora lo borrado. Dibujo algún rectángulo. Y ahora utilizo la herramienta para dar la altura. Y tengo un edificio nuevo. Por lo tanto, podría seguir dibujando. Y añadir nuevos edificios. Etc. Y otra forma sería. Retransportándome. Apuntando con el gatillo. Y trasladándome al suelo. Y veo los edificios que acabo de dibujar. Uno por aquí. Y otro por aquí. Bueno. Quiero hacer movimientos suaves para que yo no me mareo. Y vosotros tampoco. Bueno. Puedo hacer esto. O incluso. Si estoy en una escala mucho más. Próxima. Aquí. Puedo dibujar. Un pequeño banco. Con las mismas herramientas. Pero. A otra escala. En la escala. Y ya he cuidado del material de la piedra. Ya no es igual. Por lo tanto, puedo dibujar a diferentes escalas. A escala de edificio. Como en aquel caso. Y a escala de pequeño banco. Aquí. Y puedo cambiarle la forma. En cualquier momento. Y así. La experiencia virtual se convierte. En algo mucho más interesante. Y puedo ir teletransportándome. Por el espacio. Evidentemente. También puedo moverme. Si me levanto de la silla. Y empiezo a caminar. Estaría caminando por dentro del modelo. Aquí tenemos. Este ejemplo. Bueno. Supongo que se puede ver bien. Aquí tenemos. Estos ejemplos. Diferentes espacios. Aquí. Por supuesto. Tenemos una estructura. Puedo transportarme al primer piso. Más o menos. Y puedo verlo. Desde cualquier orientación. Como si estuviera en el balcón. Y puedo acercarme. Y alejarme. Bueno. Interesante. Y si necesito salir de aquí. Me alejo. Acercando las manos. Y vuelvo. A ver el modelo. Desde. Este es un ejemplo. De cómo utilizar. La realidad virtual. Con un programa. Demodelado. Y aquí vemos. Incluso. En la pantalla. Cómo están los elementos. Que he modelado. En el entorno virtual. Y puedo seguir trabajando. Sobre estos modelos. Por lo tanto. Puede haber una persona. Dibujando. En virtual. Y otra persona. Dibujando. En el órgano. Como explicaba antes. Tenemos. Estos programas. Que es. Programas de moderado. Interesantes. Para hacer estas. Estos experimentos. Estos. Y luego tenemos. Estos otros. Que llamamos. Programas de renderizado. En tiempo real. Este otro tipo de programas. Van más allá. Es decir. Intentan mostrarnos el edificio. Con un acabado. Hiperrealístico. Tenemos. Enscape. Que es uno. Que también es un. Gratuito. Para. Bueno. Tienen. Periodos de prueba. Que funcionan también. Para SketchUp. Para otros programas. Y tenemos otros. Más complejos. Como Twinmotion. Que es. Un programa. Más complejo. A nivel de cálculo. En el sentido. De que trabaja. Sobre. Un programa. Que se llama. Que es el de videojuegos. Entonces. Vamos a ver. Un ejemplo. Vamos a ver. Este mismo. Que es. El modelo. Que habíamos visto antes. Pero vamos a verlo. De forma. Hiperrealística. Para eso. He instalado. El otro. Que es este de aquí. Y vamos a ver. Como funciona. Para que podamos comparar. Bueno. Se está cargando. El objetivo. El objetivo al final. Es conseguir. Tener la máxima información. La máxima experiencia. Y poder tomar decisiones. Como arquitectos. Pues evidentemente. Estas herramientas. No existían. Hasta hace poco. Y hemos de utilizarlas. Bueno. Se está cargando. Ahora veréis. La gran diferencia. Que hay entre. El anterior. Y este. Por todos modos. Cada programa. Es para una finalidad. El anterior. Es importante. Entender. Que sirve. Para incluso. Dibujar. En este caso. No. En este programa. Solamente. Para visualizar. Pero bueno. Son experiencias diferentes. Pero que me ayudan. A. A diseñar. Y a tomar decisiones. Vamos a ver. Si se carga. Ya lo tenemos. Bueno. Fijaos. Ahora está. En modo. Visualización. De luz. Pero. Si lo ponemos. En visualización. Realística. A ver. Si cambia. Ahora. Veis. Y si lo pongo. En modo. Gafas. Ya está. Vamos a ver. En este caso. Intentaré. No moverme. Muy rápido. Vale. Aquí estamos. Vale. Bueno. Pues aquí tenemos. Ahora. Intento no moverme. Para que se vea. Pero vemos. Como por ejemplo. Tenemos. O se puede cambiar. O se puede cambiar. La orientación. Vemos el acabado. Realístico. De la vegetación. Por ejemplo. Que se mueve con el viento. Podemos cambiar la intensidad del viento. Y vemos el edificio. Las personas. Incluso. Incluso. El reflejo en el agua. El propio edificio. Que antes no observábamos. Los edificios que he construido. Que incluso arrojan sombras sobre. Un camino. No. Una cosa que podemos hacer. Por lo tanto. Es cambiar. La. Hora del día. Por estos parámetros. Puedo cambiar la hora del día. Para ver. Si estos edificios. Que he propuesto. Arrojan sombra. Sobre el edificio. Que yo tenía. Ya construido. Y por lo tanto. Decidir. Si es. Una altura adecuada o no. Aquí podemos ver el efecto. Bueno. Aquí tenemos. Un ejemplo de aplicación. Si ahora nos trasladamos. Al interior del edificio. Bueno. Vemos que el acabado. Es muy distinto. A lo que hemos visto antes. Ya vemos un acabado. Bastante. Más realístico. Aquí tenemos. Los materiales. Aquí tenemos. Más acabados. Ahora. Incluso sale un mapa. Para cambiar. Voy a cambiar la vista. Al momento. Bueno. Ya se puede ir desplazando. Para el modelo. Como he hecho antes. Excel. Ya se me estoy desplazando. Lo sea rápido. Va. Voy a girar. Excel. Voy a girar. Sí. Vale. Muy bueno. Así puedo ir desplazándome. Por el edificio. Viendolo. Con un acabado. Mucho más realístico. Como hemos hecho antes. No puedo. En este caso. No puedo dibujar. Pero. Puedo. Estudiar el edificio. Desde el otro. Desde otra perspectiva. Desde la perspectiva. Del acabado. Bueno. Muy interesante también. Y lo que decía antes. En este caso. Incluso. Podríamos poner. La visualización. En función. Del nivel de iluminación. Que reciben. Las paredes. Este gráfico. De colores. Es un análisis. Diferente. A la visión. Con materiales. Muy interesante también. Estas posibilidades. Bueno. Pues seguimos. Ya queda poquito. Vamos a ver. Qué más cosas podemos hacer. Y también. Si se les ocurre alguna cosa. Pueden comentarlo por favor. Seguimos aquí. Aquí. Bueno. Pues tenemos estos programas. Como el Twinmotion. Que es otro programa también. Ahora. Lo probaremos. En el cual. Incluso. Podemos cambiar. Aspectos. Como el clima. Vamos a ver. Voy a hacer mi intento. A ver si funciona. Esto ya lo hemos visto antes. Voy a ver si consigo. En el escritorio. Si funciona un modelo. Con Twinmotion. Para ver. Otro programa similar. De. Acabado fotorrealístico. Y. Este tarda un poquito más en abrir. Así que. Vamos a darle tiempo. Bueno. Una cosa interesante. Es que. Ya. Podemos empezar a utilizar programas. Que tradicionalmente. No eran. Para. Para arquitectos. Por decirlo así. Era para. Creadores de videojuegos. Estos. Estos mismos programas. Los utilizamos. Para presentar. Los proyectos. Porque. Podemos visualizarlos. A nivel fotorrealístico. Podemos visualizarlos. Eh. Como hemos estado haciendo. Hasta ahora. Incluso dibujando. Pero. Al convertirlo. En un videojuego. Podemos interactuar. Con el modelo. Esto es otra cosa. Muy interesante. Podemos hacer. Que cambien los materiales. Podemos hacer. Que cambien la iluminación. Que se abran las puertas. Que podamos interactuar. Con los objetos. Del modelo. Y todo esto. Eh. Es necesario hacerlo. Con este tipo de programas. Los cuales. Podemos. Gamificar. Podemos hacer. Que la experiencia. De ver un edificio. O ver una idea. A través de la interacción. Podemos añadir. Ya que estamos. En un entorno virtual. Podemos añadir. Efectos. Eh. Visuales. Que en el mundo real. No existen. Sonidos. Eh. Convertirlo todo. En un poco más. Fantástico. Si queremos. O no. O hacerlo. Hiperrealístico. Como vemos en nuestra imagen. Es la forma. En como. Se muestran los proyectos. En este tipo de software. Además. En. Los diferentes planas de videojuegos. Hay la posibilidad. De utilizar. La información. Que llevan los objetos. Para hacer todo eso que comentaba. Toda esa interacción. Vale. Tenemos. Unreal. Unreal. Y Unity. Es uno de los dos. Programas. Principalmente. Y ambos. Han desarrollado ya. Aplicaciones. Para arquitectos. El Unreal. Datasmith. Y el Unity. Reflecting. Vale. Estos módulos. Que no existían antes. Se han creado. Porque. Los arquitectos. Hemos empezado. A utilizar estos programas. Y necesitamos. Herramientas. Que no usan los. Creadores de videojuegos. Qué más cositas. Pues. Si queréis aprender. Y antes de llegar a la universidad. Queréis aprender un poco. Vosotros decidáis. Tenéis. Recursos. De cursos. Gratuitos. Bueno. Yo recomiendo. Que utilicéis. Por ejemplo. Estos que os he puesto aquí. Si queréis. Que os envíe información. De esta presentación. Que tiene muchos enlaces. Pues. Me ponéis aquí. En el. Chat. Vuestro correo electrónico. Y os lo haré. Llegar. Este PowerPoint. Así. En este enlace. Podríamos acceder. A los tutoriales online. Donde podemos aprender. A crear. Cualquier. Aspecto. Relacionado. Con el. Programa. Y por ejemplo. Tenemos. Cursos. Pequeños. Cápsulas. Cápsulas. Por ejemplo. Cómo crear. Una navegación. En realidad virtual. Dentro de un módulo. Bueno. Pues aquí están. Los. vídeos que te enseñan cómo crear eso. Todo esto es gratis. No sé si el se ha cargado ya. Sí, se ha cargado aquí. Poned en el chat, si queréis, como he comentado antes, vuestro email y os enviaré la presentación. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, un modelo en el cual podemos interactuar con las gafas. Utilizo aquí la opción Bueno, sin las gafas podemos hacer cosas. Podemos cambiar la iluminación en función de la hora del día. Podemos cambiar aquí la humotación. Nos podemos mover con las flechas en el escenario. Podemos inspeccionar este espacio desde cualquier perspectiva. Y como decía, podemos cambiar la iluminación, el día, la hora. Incluso aquí con las opciones con esta opción podemos hacer un vuelo. En lugar de caminar podemos elevarnos del suelo. Y con las opciones tenemos varias opciones. Por ejemplo, una de ellas es activar el modo de la realidad misma. Si lo activamos ahora podemos utilizar las gafas. A ver. Ah, creo que se está se está viendo. Sí. Y aquí con las gafas tenemos varias opciones que no aparecen creo en la opción de teclado. y es cambiar y es cambiar el tiempo. Y según el tiempo podríamos ponerlo. Ahora vemos como llueve. O incluso si cambiamos de temporada podría parecer que está nevando. Podemos cambiar también la hora del día. Si es de noche se activan las iluminaciones artificiales y podemos ir desplazándonos por el modelo Ups. Ups. Bueno. De esta manera. Ahora. Y tenemos todas estas opciones para experimentar una escena en realidad virtual. Muy bien. Vale. Tengo ahí vuestros correos electrónicos. Estupendo. Bueno. Aquí tenemos como os decía herramientas para aprender gratuitas. Tanto de Unreal también tenemos si queremos aprender el otro programa de videojuegos. Acordaos. Se llama Unity 3D. y si ponéis Unity 3D documentación también tenéis aquí todo de cursos y documentación gratuita para aprender. Bueno. Mucha información ¿no? No importa. Es interesante que podamos probar y si tenéis curiosidad también podéis volver a contactar conmigo y os iré pasando toda la información que sea necesaria. Estoy copiando los correos electrónicos. Muy bien. Vale. Estábamos aquí. Aquí. Bueno. Aquí tenemos incluso no solo para aprender sino también tenemos documentación perdón archivos para descargar gratuitamente aunque aquí hay algunos de pago pero si estamos utilizando un Real o Unity también disponéis de una base de proyectos y librerías que podéis descargar gratuitamente. Así no hace falta que empecéis de cero y podéis empezar a probar a partir de descargaros alguno de estos proyectos. Aquí también os he dejado el enlace y podéis acceder aquí o registráis y siempre hay en todos estos apartados siempre hay un lugar que dice gratis. Esto es importante. Así que podría utilizar cualquiera de este tipo de contenido que es gratis. Aquí podéis ver todo lo que tenemos aquí por ejemplo para arquitectura aquí tenemos un módulo fíjense fijaos para importar desde Twinmotion que es el programa que hemos hecho el último este de radio virtual para importar desde Twinmotion a Unreal y luego seguir trabajando en Unreal interesante es decir que puedo llevarme cosas de un programa a otro de estos programas que hemos estado viendo hoy aquí lo tenéis simplemente hay que acceder y si habéis instalado los programas aquí tenéis los archivos para descargar qué más bueno y lo último que quería comentar es esta opción de que la experiencia de realidad virtual es una experiencia que no se tiene que entender como una experiencia aislada una experiencia aislada del del que tiene las gafas puestas sino que se tiene que compartir y para eso pues aparecen programas como este programas en los que podemos conectar las gafas y compartir como he estado compartiendo ahora en esta presentación mi pantalla o mi mis vídeos mis objetos 3D y todo flotando en un espacio virtual con otros como yo que están con las gafas puestas compartiendo ese contenido y podemos hablar porque tenemos micrófono pero no estamos en la misma habitación estamos en esa habitación virtual sería esto de aquí algo así y esto pues bueno poco a poco irá cambiando la forma en como hacemos ya ha cambiado la forma en como nos reunimos como ahora mismo estamos haciendo la presentación online pero programas como estos nos van a permitir hacer imaginen hacer esta presentación que he tenido ahora con vosotros pero que todos hubiéramos tenido las gafas y poder hacer una reunión como esta presentación que hemos hecho pero con nuestros avatares incluso la aplicación hace una cosa muy divertida y es que primero para empezar a utilizar y la podéis utilizar en un ordenador no es falta utilizarlo con gafas te pide que te hagas una foto de la cara esto que parece una tontería bueno pues me ayuda a conocer a la persona si tenemos una foto de la cara yo puedo empatizar mejor con aquella persona y aquí entramos en otros aspectos pero a veces si ponemos un robot o un avatar que no tiene nada personal nos cuesta mucho establecer una cierta un diálogo pero en cambio si ponemos algo que tiene que ver con nosotros como es por ejemplo una foto de la cara pues nos ayuda pues a empatizar un poquito más si nos pasa ahora cuando hacemos una videoconferencia yo ahora mismo pues no los estoy viendo pero si pudiera ver las cámaras podríamos empatizar un poquito más pero bueno no pasa nada en ese sentido pues se están creando aplicaciones como la que vemos ahora y alguna aplicación como la que hemos visto antes la de SketchUp esta aplicación que hemos visto antes aquí nos permite hacer lo que he estado haciendo antes del dibujo en 3D pero pueden participar más personas en el dibujo podemos dibujar todos juntos en el mismo dibujo esto se puede hacer y esto ya lo estamos probando aquí en la universidad y se hace a través de esta herramienta de aquí extensión WordR Sketch Colaborative ¿Veis? aquí se puede ver esta opción yo podría compartir un código por ejemplo un código como este si alguien tiene este programa y es instalada esta extensión le doy este código y entraría conmigo a dibujar y estaríamos dibujando todos juntos esto es súper interesante es decir ya no estamos dibujando en la pared en un papel encima de la mesa estamos dibujando en realidad virtual todos juntos discutiendo un proyecto esto no me digáis es fantástico es fantástico esta opción es genial ahora mismo estamos preparando aquí en la universidad un workshop con México estudiantes de arquitectura de una universidad en México la Autónoma Metropolitana y haremos precisamente esto haremos tres días de trabajo colaborativo diseñando un proyecto aquí en un municipio cerca de Barcelona y haremos equipos de estudiantes de México y estudiantes de aquí de Barcelona para poder trabajar no sé si alguno de vosotros le interesa participar pues también que se ponga en contacto conmigo y podemos participar en ese workshop es gratuito y será a final de mayo voy a poner aquí en el chat mi correo electrónico y así si a alguien le interesa porque he visto que alguno ya es estudiante de la UPC que está el correo y pueden participar en el workshop así que si quieren pueden pueden ponerse contacto muy bien bueno pues ahora este tiempo que queda lo podemos utilizar para compartir un poco de ideas y debatir un poquito a ver qué ideas les ha sugerido o a los compañeros hola Marcelo hola si es más una curiosidad estas gafas de las que has hablado se pueden comprar y en plan acceder a la aplicación desde nuestros ordenadores eso no es tan fácil sí claro por supuesto mira voy a ponerte aquí donde puedes adquirirlas a ver por ejemplo estas que yo estaba utilizando hace un momento son Oculus Quest estas son de Facebook bueno este es el modelo que he estado utilizando yo es el que se llama Oculus Quest 1 y ahora están las en el siguiente modelo que es el Quest 2 que es este que vemos aquí de color blanco y bueno básicamente el precio que tienen es este que tienen 350 euros la que yo tengo es esta la de 350 euros es más que suficiente y desde aquí pues se compra y te lo envían en 24 horas luego hay que instalar en el ordenador lo siguiente hay que poner Oculus Z y hay que entrar aquí y en el ordenador hay que instalar por ejemplo si tenemos si tenemos las Quest 2 hay que instalar este software en el ordenador si queremos conectar las gafas al ordenador si no no hace falta conectarlas porque las gafas en sí ya funcionan pero si queremos como en este caso yo he estado utilizando las gafas para dibujar en el ordenador con esa aplicación necesito instalar este software que es gratuito y así puedo conectarlas con un cable y programas como el que habías enseñado hace rato no me acuerdo que se llamaba pero son gratuitos el Spatial el Unreal si son gratuitos si queréis conectar la gafa al ordenador en el caso de este modelo concretamente el de las Oculus tenéis que comprar este cable este cable de aquí ¿qué más? el programa que comentábamos antes de videojuegos que utilizamos ahora en la escuela de arquitectura también es este el Unreal Engine este es uno utilizamos dos este que se descarga aquí en Download y aquí utilizamos la de Creators que es la gratuita y aquí ya se empieza a instalar y aquí te indica cómo es el proceso de instalación ya se está descargando aquí el primer módulo y desde este primer módulo se instalará luego el programa principal y si quieres utilizar el Unity también tienes el Unity 3D desde aquí puedes descargar desde aquí y aquí tienes la versión gratuita individual y utilizas la persona y desde aquí ya se descarga a ver si queréis os lo pongo aquí en el chat si queréis estos enlaces es uno y de todos modos en la presentación de PowerPoint todos estos enlaces ya están pero bueno si queréis seguir avanzando y aquí tenéis el otro Download Creators y aquí está el otro enlace Muy bien ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué os inspira esto que hemos estado explicando? ¿Se os ocurre alguna aplicación que ya podéis empezar a poner en práctica? Bueno lo podríamos llegar a hacer con los conocimientos actuales pero ¿se podría simular la construcción de un edificio por ejemplo a modo de videojuego y ver cómo va quedando si cambio materiales y cambio dimensiones que sí Sí se podría llegar a hacer se podría llegar a hacer es decir que los objetos puedan cambiar de tamaño a medida que los seleccionamos y poderle cambiar el tamaño cambiar el acabado de materiales efectivamente sí por eso es un videojuego los otros que hemos estado viendo simplemente son para visualizar y poder añadir alguna cosa dentro del dibujo pero el que hemos visto que podemos dibujar el SketchUp es muy interesante porque es el mismo modelo 3D no lo hemos tenido que traspasar a estos programas desde el mismo software de modelado podemos modelar en realidad virtual y esto está muy interesante no hace falta hacer un proceso complicado es conecto la gafa y ya puedo grabar Bueno y esto puede tener aplicaciones pedagógicas también Sí, por supuesto nosotros aquí en la universidad lo estamos utilizando en estos programas sí, sí y por ejemplo el workshop que propongo si estás interesado en participar pues es precisamente con esa finalidad utilizaremos la realidad virtual en un proceso en una parte del workshop pero la idea es que estemos trabajando en diferentes grupos de estudiantes y profesores en una propuesta y la realidad virtual se utilice para unas determinadas cosas o para todo para comprobaciones por ejemplo de iluminación de acabados Muy bien Bueno pues sin nada más preguntas espero que que haya sido de vuestro interés todo lo que hemos explicado los que veáis esta sesión después de de haber sido hecha y estáis viendo la grabación podéis contactar conmigo o yo puedo poner en contacto con profesores de los que he comentado si hay algún tema especial que os resulta de interés y nada pues agradecer mucho la atención y esperar poderos veros pronto por la universidad y